¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? Soy Traction y estamos de vuelta en el Ducado de Normandía barra Reino de Inglaterra, aquí lo veis, bastante, bastante bien, recordad que en el capítulo anterior tenía unos problemas con los DLC y no me funcionaban, entonces tengo que reinstalar el juego y no es que haya perdido, veis, me salen los consejos, no es que haya perdido el shape, pero si seguía con ese shape no se haya, no se haya, no se haya dirían los DLCs, y como había una fecha inicio que era Guillermo el Conquistador ahí en el 1066 aún, no sé si llegamos a esa fecha, pero digo, bueno, vamos a empezar directamente ahí, ¿por qué no? Y aún así tenemos que reorganizar el Reino y tal, perdonad que es que acabo de comer y me voy silenciando un poquito, lo siento, como veis está aquí el Ducado, mierda de desactivar todos los consejos, gracias, venga. Recuerda que tenemos el Ducado de Normandía porque hemos nacido de ahí y nos hicimos con el Reino de Inglaterra, ahora tenemos un montón de posibilidades, podemos intentar hacernos con Irlanda, con los países de Gales, o incluso con el Reino de Bretaña en Francia, que me interesaría una fuerte presencia en Francia, básicamente. Está difícil ahora conseguir alianzas porque todos nuestros hijos, bueno, tenemos un copón, ya lo veis, muchos están comprometidos, o sea, ¿no? Bueno, tenemos entonces bastantes posibilidades de alianzas, y ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? No lo sé, no lo sé, pero sería interesante conseguir el Reino de Bretaña. Bueno, ojo, el quinto. Es mezquino, bueno. O tal vez empezar por aquí que va a ser lo más sencillo, ¿verdad? Y nos la liamos y luego iremos a por esta gente. Vale, pues vamos a poner a nuestro consejero. Nos llevamos bastante bien con la gente, cosa que me ha sorprendido. A hacer... Eh, no. Mejor a relaciones, no. Quiero hacer una reclamación. Llevo mucho tiempo sin jugar al CK, como podéis adivinar. Eh, con de no sé qué, de no sé cuántas. Vamos a empezar por aquí, ¿por qué no? Y podemos crear seis títulos. Educado de Stanley, XX, Wyss, Kent, Wessex y Cornuales. Cornuales, no es como se dice... Con acento, lo siento mucho, pero en fin. Eh... Podemos reclamar Vexin al gigantesco Reino de Francia. O... Cumberland por el Duque Morkar de York. Esta gente, vamos a ver cómo fuertes son. Árbol genial, lógico. No, joder, siempre me confundo. Árbol del Reino. Bueno, tienen 1800 soldados. Nosotros tenemos... 14 KKs. No digo nada. Están en tregua con alguien o algo, no lo entiendo. O tienen tan poquita gente. Bueno, son... Son del señor, ¿no? En teoría son de sus condados, pero... Lo intentamos. Así de primera locura. Bueno, vamos a poner primero en tener tropas en Middlesex, que es nuestra capital. Y ahí tenemos que entregar títulos. Que ahora voy a ello, tranquilidad. Investigar económicamente... Middlesex, que voy a cambiarlo, tío. Londres. ¿Qué es esto de Middlesex? London. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no vamos a crear desde el momento. Ambición. Wow. Mil de prestigio, tío. Es un poco idadio ya, ¿no? Mejorar el aprendizaje. Vamos a mejorar el aprendizaje. Y a nuestro heredero... Educar hijo... Tú... Creo que te eduque a alguien con diplomacia. Es una de mis pequeñas manías... Del CK. Que es que siempre hay que educar a los herederos en diplomacia, porque luego merece la pena. Y el Sacro Imperio está en plan... Voy a petar a quien sea, ¿sabes? En fin, vamos a empezar a darle al tiempo... Ah, y repartir condados, que se me olvida. A ver. Ulf de Wathwin es un cortesano mío que voy a hacerle el favor de otorgarle el condado de Rouen, por ejemplo. Me quiero esprender en la máximo posible de esto, pero no quiero que acabe devolviéndosele a Francia. Quiero masacrar franceses. Básicamente, vamos a dárselo con los títulos menores. Sí, vengo con los títulos menores. Y... Luego me crecerán y no tendré... Me crecerán los hijos y no tendré nada para darles, si verás tú. Y a ti te voy a dar Derby... Con sus señores títulos menores. Vale, vale. Me quedan aún... 12 con Dadagos, tío. Ahora que nos llevamos todos bien, deberíamos aprovechar para cambiar algo por aquí. Pero no, ¿por qué? Ah, es primogenitura, Dios. Y Agnación, tío. Pero esto es la clave. Señor. Esto es la clave, ¿por qué? Agnación. O sea... Esto es lo mejor que se puede tener en el CK. Tal vez sería mejor Agnación-Cognación para que te dé un poco igual... Por si solo te nacen hijas, ¿sabes? Y no tienes hijos... Que herede también ella. Que no se te pueda perder tan fácilmente. Sí, voy a la autoridad de la corona, tío. Pero... Quiero llevarme bien con todo el mundo, por otro lado. Mis vasallos, en cambio... Esta gente... Este no me quiere, tío. De juicio. ¿Que debería crearlo? ¿Ves? No. Bueno. Debería... Voy a traer gente a la corte. Voy a traer un par de nobles. Bien. Y voy a darles títulos. ¿Y tú no me quieres? De Oxford. Ah, bueno. Es reinado corto, ¿no? Bueno, voy a darte un título porque soy buena persona. Venga. ¡Wow! Eres canciller. Soy muy espabilado. Vamos a ver. Vale, ahora quiero... William, bla, 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 bla. Odo. Este era uno de los nuevos. Uno de los que he conseguido. O sea, Lebed Forth. No, está muy cerca. Esto está bien. Ahí tienes. Y, y, y... Me quedan tres de dar. Flandina. Flandina te puedo dar... No. Drogo de Bevere. Pues la casa de Bevere va a ser recompensada con... Almechtam. Bien. Un varón. Una varonía. O... No, con dado de Someseto. Ahí va. Eso. Esta... Las chicas las suelen educar para... El aprendizaje. Pero... Eso sí que lo podéis dejar más a vuestras anchas. Porque militar está bien. Porque se le junta a tu... Al rey o al que se le case. Recordadlo. Y... Suelir muy bien. William de Normandía. Matilde. Esta es mi mujer. Sí. Frederic. También se va a ver recompensado. Este sí con una varonía. Y qué más, qué más, qué más. Jem. Venga. Jem de Conville. Concheville. Perdón. Estamos muy British hoy. Con la varonía de Beaumont. Venga. Y estamos bien. Perfecto. Vamos a poner un consejero. ¿Qué va a ser? Ulfstan. Es príncipe obispo. Buah. Este hombre no... No nos cae muy bien. Tendríamos que charlar con él. Señor Vasa. Porque es preferible que se revele ahora, que se revele más tarde. Guau. Tiene muchos tirados. Dios. Tú y es tiránico, eh. Nada. Vamos a tener que aguantarlo. Una pena. Vamos dándole cañita y vamos a construir... Esperad que sea... Ahí está. A ver. Empieza el año 1067. Y vamos a construir algo por aquí. Vamos a construir... Torreón, por ejemplo. No, vamos a hacer un campo de entrenamiento. Un niño sin un guardián, Constance, Inglaterra. Eh... Sí. Muy rico. Militar esta, por ejemplo, la puedo educar yo mismo. No. Que le eduque el varón Fulk. Es muy importante lo de la educación. Porque muchos rasgos que tenéis se acaban aplicando. Entonces, por ejemplo, si yo soy un brillante estratega... Si yo educara a mi hijo militar... Podría... Podría acabar herederando ese rasgo. O de nacimiento, simplemente. ¿Vale? Bien, bien. Vamos a... Se ha revelado. Vale, vale. Vamos a las armas. Uh. A ver. Vamos a sacar... Nada, nada, nada. Eh. Tranquilito, que... No te preocupes tú por nada. Que no pasa nada, hombre. Vale. Y estos los devolvemos a sus casas. Que no se preocupen por nada. Están con la moral alta. Ah. Vamos a atacar ya. ¿Qué más da? Igual estoy yo por aquí, ¿no? Efectivamente. Pues si me muero, ya le hemos liado. Y le daré... La idea es que... Tengan los ducados... Los títulos gente con la que te llevas bien. Pero vaya. Que puede pasar cualquier cosa. He puesto al final al canciller. Claro. Teníamos un canciller nuevo y se me ha olvidado de ponerlo a reclamar. Que de... El alegato una posibilidad de 15% anual. O sea que... Me va a tardar a los huyos. Bien. Tienen... ¿Cuántos tienen la guarnición? 300 simplemente. Ya ves. Vamos a dividir así. No. Creo que uno se queda. Y a ti te voy a desmantelar. Os vais a ir a vuestra, ¿verdad? Efectivamente. Vale. No tengo ninguna forma de reclamar a toda esta gente. Y vamos a ir a por... Escocia, ¿verdad? Lo he dicho antes. No se me ha olvidado. Lo he dicho. Simplemente por acordarme en cuanto acabe este asedio. Que parece que va a tardar un poquito. Un poquito bastante. ¿Por qué no me das la paz? No, campeón. Mola. Saben que van a perder. Pero siguen a su bola. Uy. Hay una pequeña guerra aquí. No me he dado tiempo de hacer nada. Ni falta que hace. O sea, no nos vamos a meter ahora por ahí. Por cierto. Bueno, ya lo sabréis por cualquier medio. Cualquier otra persona que sigáis. Que van a añadir la India. Por aquí. Sería venir algo así. Mirad. Cuanto se puede extender de todas formas el mapa. O sea, ya... Ya se va oliendo un poco, ¿no? Y va a ver la expansión de mapa. La verdad que me parece una muy gran idea, ¿eh? Y va a dar mucho juego. Intentaré acabar... Sale para marzo. Seguramente no pueda acabar esta serie. Podemos plantearnos un objetivo. Como intentar tomar al reino de Francia. Aunque sea algo así. Bien. Ganamos aprendizaje. Y este hombre se nos rinde ya, creo. Efectivamente. Vale. Refuerzo de la Eva. Bla, 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 bla. Si se rinde el buen hombre. Ahí está. Ganamos. Somos despreciables y bla, bla, bla. Y no tenemos ningún ducado de más. Lo cual me parece bien. Y como ahora tiene unas guerras este hombre. Vamos a reclamar Cumberland. Que, 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 que de facto se la llevaría este buen hombre. Que nos llevamos de culo con él. Así que vamos a darle de facto. Y vamos a levantar a nuestras señoras tropas. Eh, voy a intentar no llamar a las de los vasallos de momento. Pim pam, pim pam, pim pam. Ahora le ponemos, le ponemos soldados. Mirad que no estamos en guerra con toda Escocia, eh. O sea, como tienen unas rebeliones. Vamos a aprovechar. Como voy en inglés. Que somos. A ver, William, no te quiero. Este sí. Quiero que a ver si la palma en la guerra. Este también. Aunque es malo poner a esta gente realmente. Porque te pueden traicionar. Y esas cosas. Eh, vamos a intentar petarle el ejército. Recordad que aquí no hay acceso militar. Estoy diciendo recordad cada vez. Pero es para que me acuerde yo, básicamente. Disculpadme si, si es molesto. Eh, no creo que lo sea. Mirad, aquí está el ejército escocés. Desde que se va a despedir ya. Vamos. A ver. Mi hija Adele. Con este hombre. Eh, está bien en diplomacia. Venga. Me parece correcto. Y parece que ganamos la guerra sin problemas. Digo, la batalla sin problemas. Vamos a la capital. Que acabaremos con ellos. Y vamos a asediar la capital. Y la provincia que queremos asediar. A ver. Quiero un ejército en cada sitio, por favor. A ver, se queja de su oscura celda. Lo siento, buen hombre. Pero te vas a tu casa. No creo que nos hagan nada en cualquier caso. Así que simplemente vamos a dejar que pase el tiempo. Es muy fácil formar Gran Bretaña. Creo que es simplemente el reino más fácil de formar. Aquí está Imperia Bretaña. Eh, aquí está. Creo que necesitamos un 80% del... Joder. Lo doy sin querer. Necesitaremos un 80% Efectivamente. Y 400% de piedad, que no suele ser problema. Eh, somos cristianos, ¿no? Todos somos cristianos. Vale. Ahí se lo supieran los romanos. Que Escocia acabaría siendo cristiana. Irlanda. Bueno, Irlanda... Irlanda ya sería otra historia, ¿no? Pero... Está bien. Eh, aquí... Eh, conquistar la capital no da tanto puntaje de guerra como... Como destruir las tropas, ¿no? En el EU4 es distinto. Pero claro, yo tanto vicio al EU4 que ahora mismo... Reina Matilde de Inglaterra. Pero esta señora es mi mujer. ¿Me quiere matar? ¿Y esta señora qué tiene? Nada, ¿no? Pues si hay que encarcelarla, se encarcela, ¿eh? Y además esta no creo que tenga... ...ningún tipo de tropas, ¿no? En teoría las tengo yo. Y además es de esos matrimonios que no son muy convenientes, ¿verdad? A ver... Uf, de abraches. Que se matan entre ellos. Mientras no afecta a la familia... Está bien. Que por cierto, es que ahora lo pienso... Y... Claro. Me pongo a jugar al EU4... Y con Inglaterra es muy difícil ganar la guerra de los 100 años, ¿no? Y sueles perder territorios que tienes por aquí... Estos de aquí... Y ahora lo veo y digo... Joder. Si es que... El duque este se lo marcó, ¿no? O sea, lo hizo de puta madre. Hacerse rey de Inglaterra es... Es justo, ¿no? Que... Conserve sus territorios. Y entonces igual si yo ahora... Volviera a empezar con Inglaterra en el EU4... Igual jugaría de forma distinta, ¿sabes? En la guerra de los 100 años. Igual... Intentaría lucharla más. Este hombre... Le odio mucho, ¿eh? Y estos están muy fuertes... Odo de Kent. ¿Por qué me caigo mal? Vamos a mandar a... Al espía. Ya está. Joder. No le he dado el botón. Estatagema en Kent. No creo que llegue a tiempo a parar la coalición. Y seguramente tengamos una primerísima guerra civil... Pero vamos bien de dinero, así que no... No debería haber problema. No se rinde. Tiene ejércitos intactos. Vale. Veremos. Si quieres... No creo que tengamos ejércitos intactos. Sería algo muy loco, pero... Te veo... Ahí está. Venga, campeón. Gimme de educado. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo está el fin? ¡Cállate! Pero tendría que devlocar... Que... Revocar campeón. 20 de vasallos. No me interesa de momento, ¿eh? Vamos a intentar... Casarle con algún inglés. Ah, es un niño, tío. Contigo. Genial. Nope. Pues... La más pequeña, ¿eh? Cecilia. Venga. Por ejemplo, ¿no? No creo que esté mal hecho. No lo sé ahora mismo. Tengo mis dudas. Vale, volvéis a casa. Y vamos a... Encarcelar a mi mujer. Shep. Bueno, acabaría el complot, en verdad. ¿Qué hago, tío? Voy a acabar el complot, simplemente. No me la juego. Blandesa. Vale. Guardando. Le he dicho que guarde cada 5 años. Así que... No debería haber problema. A ver. ¿Quién más tenemos por aquí? Hay que intentar siempre acabar complot. Pero no siempre es posible. Por ejemplo, aquí no me da la opción. No. Bueno. Y este hombre sí que me da la opción. Y va a acabar el complot. Gracias, señor. Y... Pues este hombre, tío. Y este también. Es fuerte. Hombre, es normal, ¿no? Somos extranjeros. Somos Juan Suaz. ¿No? Normandos. Guardián apropiado. Kadok. No eres muy bueno, pero te... Te voy a escoger. Mirad los retratos nuevos. Hay algunos que dan bastante pena. Como algunos de por aquí. Paradox. O sea... Se entiende que los españoles son... Musulmanes. O... Porque claro, dicen. Sí, es que se juntarían entre ellos y tal. No. Esta gente, en fin. Bueno, vamos a ir dándole. Carliare. Mirad los... Los republicanos. Amalfi. Está viejísimo. Los irlandeses. Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo... Me quito estos paseos tan incómodos. Que va a haber guerra civil, sí o sí. Tarde o temprano. Entonces... Al populacho anglosajón de Londres. Le ofende que yo sea su gobernante. Y se siente que soy un extranjero. Obviamente lo eres. Aunque dependo de esta gente egocéntrica. Para recolectar impuestos. Y hombres para mi ejército no va a funcionar. Creo que suele traer a algunos chicos desde casa. Para que me ayuden. London se convierte en... En Normanda. Me parece perfecto. Mi mujer, tío. Yo no sé qué mosca le aplica. Aunque de repente no me quería o algo. Pero, en fin. A ver qué tenemos. Revocar con dado. Yo quiero matar a este que me cae ultra mal, tío. Es este, ¿verdad? Vamos a ir dándole. ¿Por qué no? A ver qué pasa. Uh. So many people. No tanta como debería. Este hombre. 4%. Y voy a arreglarlo. Espera a todos. Soy el mejor rey de todos los... De todos los tiempos. Somos el puto amo, tío. Joder, es que... Pensadlo bien, eh. O sea, un tío que era... Vale. Lo invito automáticamente. Un tío que era un simple vasallo, ¿sabes? Del francés. Se la lía a Francia y se convierte en el puto rey de Inglaterra, tío. O sea... Me parece increíble la historia de este hombre. Y hablaremos de él, eh. Hablaremos de él. ¿Le doy? Espera. Docado de Northumbria. ¿Cuál es el Docado de Northumbria, tío? Northumbria. Me parece bien. Sí. Y esto le vamos a dar. Campeón, te ha llegado el momento, venga. Es el... Canto del tío Jorge, algo así. La canción que estoy taradeando. Igual os la pongo en la descripción. Es muy... Bonita. Sí, sería la palabra bonita. Ah, venga. Bien, vamos, vamos al ataque. Te vas a cagar, campeón. Tal vez hubiera sido mejor con el de encarcelar. Se lo había ganado. Bien. Príncipe Richard de Inglaterra. Te va a casar por algún lado, ¿qué? Duquesa de Misnia. Princesa de Imperio Bizantino. Imperio Bizantino suena muy épico casarte con ellos. Pero luego se peta a las internas y... ¿Sabes? Entonces no... Igual no renta. Me interesaría una francesa, tío. Luxemburgo... Bueno, algo por Alemania está bien también. En Paso. Pero son cortesas, tío. Voy a casarle con esta, ¿por qué no? Sí. Y en teoría se debería ir con ella, ¿no? Porque es ducado y tal. Aunque es menor. Vale, no. No me sirve. Pues... Voy a esperar un poco, que igual le doy estos ducados. A ver, voy a terminarte el ejército, pero sin aprehensión, ¿eh? O sea... No pienses que es que te caigo... Que me caes mal... Ni nada... ¿Eh? Odo de Kent. ¿Pero qué es esto? ¿Estáis liándola? ¿Me das la paz, campeón? Nope. Pues nada, sería... Oye, oye, no hay problema. A ver. Y voy a ir ejército, a York... ¡Joder! Quédate uno aquí. A ver, complots. Acabar complot, no me deja. Este hombre tiene... Solo eso. Bueno. Y tú... A ver, complot. No. Y este tío la... Se la voy a liar. Porque es de esos dos que se dan mal conmigo. ¿Por qué os liáis mal conmigo? Soy un buen rey. Sí, os bajaría la autoridad de la colonia imperial, pero... No me dejáis. Bexin, tío. Vale. Por poco le declaramos la guerra al francés. ¿Vamos? A 10.000 tropas. A 10.000 tropas. Nos sacan 3K de momento. Me arriesgaré y voy a hacer otro edificio más en Londres. ¿Cómo os parece? Noreos de impuestos... Tamaño de levo. Uf. Este era muy caro. Pero bueno. No pasa nada. Debo ir casando a mis hijos, ¿no? ¿Tú que eres el señor heredero? Fermatismo. No. Juego sí. Claro, es que no me sale porque el tío tenía su... Tiene su reino, ¿no? Entonces se va a casar él solo y eso tampoco me interesa. Pero bueno. Es que yo no soy de darles títulos a los hijos. Pero bueno. No, no se va a revocar, desde luego. Tengo que aprovechar para comprometerlos ahora, ¿eh? Venga, tú con la bizantina. Tú. Ya estás comprometida. Tú. Creo que me he saltado a una, pero da igual. Con el conde de Rouen. Es mi base, ahora llego. Duque de Holanda. Y Agathe. Tchernigov en Rusia. Por poco. Y se le doy a matriminear. Y una religión así extraña. Uh. Nah. Pu, 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 poro. Oh. ¿Y este por qué? Príncipe de Inglaterra. ¿Y este hombre? ¿Le doy? En plan, why not. Sí, bien. Leinster, ¿eh? Está el príncipe ahí, tú. ¿Quiero verle el árbol genial? ¿Lo giró? De Godwin. Este era Harold II, que era el que perdió la guerra contra nuestras fuerzas. Bien. Él es mi mayordomo. No quiero que reclutéis tropas. Institución económica en Londres. A ti no te doy ni agua, ¿eh, tío? Amaricioso. Este tío me cae muy mal, ¿eh? A ver. Venga, vamos a gastarnos cinco de oro. Ay, la señorita. Quería un colgante. Se ha perdido mucho conocimiento desde los gloriosos días del Imperio Romano, pero su conocimiento de la ingeniería se ha preservado para la posteridad. Posteridad, perdón. En polvorientos y antiguos libros. Han pasado varias décadas estudiándolo. Madre mía, tío. Has pasado varios días estudiándolos y tu aprendizaje ha mejorado. Gracias. Que no sé ni leer. Venga. Cercador ingenuo. Vale, vale, muy rico. Vale. Fuera. Cuanto trabajo. Vamos a esperar un momentín. Con moda de Misnea. Que no sé dónde está Misnea, pero me parece bien. Bueno, está claro que está en el Imperio Alemán. Vale. Está bien ir moviéndose por ahí. También, muy rico. Parece que eran gemelos. Ostras, ¿y esto? Ah, vale. Vamos a darle al Gran Torneo, ¿por qué no? Nos llevaremos mejor con todo el mundo. Y, 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 y... Hijo sin tierra, William... Otro Gartito lo hacen dado. Y era... Bueno, en realidad cualquiera. Vamos a darle... Winchester o Winston. Ahí mismo. Y... Bueno, venga. Tal cual. Este hombre me preocupa. Me preocupa bastante. Pero porque su heredero es de fuera, ¿no? No sé por qué su heredero es de fuera, simplemente. Supongo que cuando tengan un hijo... Ah, sí. ¿Qué te interesa? Ok. No sé. Ahí, ahí. En fin. A ver. Mientras observabas varios pájaros volar con gracia por el aire, te haces preguntas por qué el hombre no puede hacer lo mismo. Ya ha habido intentos infructuosos para fabricar objetos voladores en el pasado, pero su... Para lo que os construo... Traducción de Paradox. Es una maravilla. Desde el CK2. La arrastramos por la... En fin. CK2 y EU4. Grandes traducciones. Gracias, Paradox. Te queremos. Esta es la antigua familia inglesa. Bueno. ¿Qué digo de tiente? Hostia, esta es muy buena, ¿eh? Ambicioso, me encanta, tío. Uy, esta es muy buena, ¿eh? Me gusta más esta. Claro que sí. Northampton, tío. ¿Qué hacen aquí? Se usurpan entre ellos, me parece bien. A ver, la heredad, tío. Me cago en la leche. Me estoy quedando aquí sin... Me voy a quedar sin tropas al final. Ah, no. No me he bajado tanto. Pero bueno. A ver. Filbir decaen. Te ha caído el gordo. Ah, no. Igual es que no puedo... No puedo tener más hasta que me quedase, simplemente, ¿no? Papá molesto por nuestra libre investidura. Insta a cambiarla para cumplir la doctrina de la iglesia. Aquí el papá es Dios. Así que, básicamente... Vamos a seguir la voluntad del señor, ¿vale? Madre se han casado, oro o prestigio. ¿Cuánto ganamos, señor oro? Catorce. Ganamos bastante, vamos a ganar prestigio. Y, vale. Eh, tenemos seis. Así que solo tenemos que dar uno. Espero que nuestra nueva mujer nos quiera. ¿Y tú? ¿Qué te pasa, tío? Ah, bueno. Habrá que darle un regalillo o algo. Título ascendado. Westmoreland. Me parece bien. Y eres... Eh... Conde Filbert de Westmoreland. Madre mía. Voy a prender muchísimos gobles. En fin, chicos. Dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este segundo capítulo. Un poco de reorganización del imperio. Un par de guerras civiles. Y este nuevo territorio, ¿verdad? De Cumberland. Que espero que nos salga bien la jugada. Aunque ya le vale que se ha comprometido con mi hija, ¿no? En fin. Es la casa Dukar, cuyo padre... Eh... Era el océano. En fin. Nosotros nos hemos casado con los... Godwin. Que igual tenemos un par de hijitos. Aunque no nos llevamos muy bien con la señora. Un regalillo. Siempre mejora la situación. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Gracias por ver el video